Con la posesión del nuevo alcalde del periodo 2024-2027, se da a conocer también a su nuevo equipo conformado por los diferentes secretarios que aportarán desde sus conocimientos a este municipio de Granada. Bendiciones para todos, estamos iniciando en este proceso de la administración municipal 2024-2027, tuvimos nuestra posesión oficial, luego la instalación del consejo municipal, la instalación de la junta administradora local del corregimiento de Santa Ana, ya hicimos también los nombramientos de nuestros secretarios de despacho, los hemos ido mostrando a través de las redes sociales, la doctora Carolina Botero, secretaria general y de gobierno, la doctora Alejandra Murillo, secretaria de Hacienda, la doctora Liliana, secretaria de Planeación, el doctor Dubian Gómez, secretario de Infraestructura y Gloria García, como gerente de la empresa de servicios públicos. Un saludo muy especial a toda la comunidad granadina, mi nombre es Carolina Botero, la actual secretaria general y de gobierno, soy abogada, especialista en derecho aduanero y comercio exterior, con experiencia en el sector privado y público, asumiendo este reto con mucho compromiso por el crecimiento de Granada, entonces estamos a la disposición de toda la comunidad para afrontar este cargo. Mi nombre es Alejandra Murillo Arias, nueva secretaria de Hacienda de acá del municipio de Granada, me siento muy feliz de regresar a mi pueblo y de asumir este nuevo reto que se presenta pues en esta nueva administración, decirles que lo asumo con gran responsabilidad, con humildad y me pongo al servicio de toda la comunidad para que juntos saquemos adelante nuestro municipio. Mi nombre es Liliana López, soy arquitecta de formación, especialista en construcción sostenible, con un máster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona, me he desempeñado como funcionaria pública hace más de 12 años, también he tenido experiencia como docente universitaria, y pues muy contenta de empezar aquí labores en el municipio de Granada para aportar en el crecimiento y el desarrollo de este bello municipio. Agradeciendo pues a toda la comunidad que hoy nos escucha y a Daniel que ha confiado para acompañarlo en su equipo de trabajo en este nuevo periodo de gobierno, me voy a desempeñar como secretario de obras públicas, es una secretaría muy importante porque se encarga de todo lo que tiene que ver con las obras que se ejecutan acá en el municipio, al igual que el tema de vivienda, entonces es un tema digamos que es muy importante, que va a permitir generar el desarrollo acá en nuestro municipio, actualmente en mi perfil académico soy ingeniero químico, especialista en gestión ambiental, y he tenido esta experiencia en el sector público por más de 20 años, liderando la empresa de servicios públicos, y también en un periodo anterior como secretario de planeación de nuestro municipio. Bueno, mi nombre es Gloria Emilce García Arbeláez, actual gerente de la empresa de servicios públicos, soy administradora de empresas, especialista en gerencia y evaluación de proyectos, y con un amplio recorrido en el sector público. Tengo grandes expectativas con la empresa de servicios públicos de Granada, hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Cada administración tiene pues sus nuevos retos, y en materia de cultura ciudadana, de todo el tema de organización, hay grandes expectativas. Queremos decirles a toda la comunidad que nuestra administración va a tener las puertas abiertas a cada uno de ustedes, que ustedes son los más importantes, y que necesitamos de la compañía, de la cercanía de ustedes para que Granada avance, para que Granada cada día sea mejor. Hay retos por resolver, hay necesidades por atender, pero yo sé que con ustedes vamos a poder alcanzarlas. Sé que a la final será un granito de arena lo que coloquemos en estos cuatro años, que se vuelven muy corticos, pero que estos cuatro años empiece la transformación de Granada. Seremos de puertas abiertas, lo insisto, los recibimos aquí con todo el cariño, siempre donde nos vean, estamos para atenderlos, para servirlos, para escucharlos, y queremos de la mano de ustedes, insisto, sacar a Granada adelante. Les agradezco mucho, estén pendientes de las redes sociales, viene el plan de desarrollo municipal, es muy bueno que desde las comunidades nos ayuden a construirlos, nos orienten, nos digan cosas que quieren del municipio. En campaña hicimos un ejercicio, cuando salíamos a los sectores, de decirle a las personas, ustedes cómo sueñan a Granada, y en ese sueño de Granada describían muchas de las necesidades, pero a mí me gusta mucho porque se piensa mucho en el trabajo social, y ese es el reto, transformar a Granada socialmente, y lo lograremos desde la familia, desde la familia que es el centro de todo, lo lograremos. Entonces, estamos con las puertas abiertas para construir entre todos, esta nueva Granada, esta Granada del Desarrollo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, nos bendiga a nosotros, y la Virgen los proteja. Un abrazo, y nos estamos viendo. Esta nueva administración le apuesta a los jóvenes, y a su vez al género femenino, reconociendo su gran capacidad y habilidad para desempeñar cargos públicos. Con esto, se espera que esta nueva administración pueda contribuir de manera positiva y significativa en el progreso de este municipio. Gracias por ver el video.